Continuamos entonces con el tema de la problemática que encontró el apóstol Pablo. Pues vamos a hablar de los juraizantes. Y retrocediendo un poquito, hemos visto que Pablo ha culminado su viaje con Bernabé por Asia Menor, su primer viaje misionero. Se han establecido congregaciones, se han nombrado ancianos en las iglesias locales. Ya después de un periodo de casi tres años y medio en este recorrido, Pablo con Bernabé regresan a Antioquía, de donde habían salido. Hay una problemática en Antioquía. Ahora, judíos que se han convertido en cristianos están enseñando, como dice Hechos 15.1, Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser santos. Recuerden que Jesús en la Gran Comisión dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Aunque la iglesia nació en un ambiente judío, no estaba destinada a estar atada a las particularidades de la cultura judía. Pero eso era lo que estaba ocurriendo en Corinto, corrijo, en Antioquía. Estos que habían venido de Judea, estos judíos que habían venido de Judea, le enseñaban a los hermanos en Antioquía que para poder ser salvos no era suficiente ser bautizado en Cristo para perdón de los pecados. Tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Querían atar el cristianismo al judaísmo. Y el Evangelio, el Señor lo había designado para ser una religión universal, no una religión judía. En el libro Historia del Cristianismo, Kenneth Scott, dice y escribe apropiadamente, de las religiones de la humanidad no fue el judaísmo la que llegó a ser de influencia más extensa. Fue el cristianismo. En cierto sentido, el cristianismo fue la excrescencia del judaísmo. Aunque en un sentido más real no lo fue, sino algo completamente nuevo. Fue más que la culminación del judaísmo. Fue el cumplimiento del judaísmo, pero fue más allá del judaísmo. En el principio parecía una nueva secta judía, aunque muy pequeña. Sin embargo, eventualmente sobrecreció en extensión e influencia a todas las sectas judaicas unidas. Fizó esto por causa de cualidades distintivas que a la vez lo emparentaron con el judaísmo, lo distinguieron de él. No fue una secta judía más. El cristianismo no fue una secta judía más. Fue una fe nueva y fresca. Es esencial un entendimiento del judaísmo para un conocimiento cabal del cristianismo. Mas el judaísmo no explica al cristianismo. Aún un conocimiento completo del judaísmo de ninguna manera aseguraría un conocimiento del cristianismo. En verdad, esto podría hacer difícil un verdadero entendimiento del cristianismo. El cristianismo se levantó sobre los cimientos judaicos. Sin embargo, fue radicalmente diferente. En esta diferencia está el secreto del cristianismo y de su historia. Quiero resaltar en esta última parte lo que escribe el señor Scott. El cristianismo se levantó sobre los cimientos judaicos. Sin embargo, fue radicalmente diferente. Si el cristianismo fue diferente del judaísmo, la religión que era hasta cierto grado su madre, el golfo que lo separaba del mundo grecorromano en el cual nació, fue todavía mucho más ancho. El cristianismo fue un ambiente extraño, aquel en el cual nació el cristianismo. Sin embargo, mucho en aquel ambiente favoreció la extensión del cristianismo. Además, el ambiente puso su sello sobre el cristianismo. Entonces, debemos tener en cuenta algunos de los rasgos principales de la vida y la cultura de la parte del mundo que estaba fuera del judaísmo en el cual el cristianismo tuvo su principio. Yo los voy a invitar, hermanos, para que en el resto de la lección presten bastante atención a la verdad plena que el Espíritu Santo nos transmite en las páginas del Nuevo Testamento al darnos a conocer que el cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo. El evangelio fue designado para ser una religión universal, no una religión judía. Lamentablemente, hoy, en esta generación, estamos encontrando iglesias de Cristo que de alguna u otra manera se están sintiendo atraídas al judaísmo. Hay iglesias de Cristo locales que están tomando muchas de esas prácticas del Antiguo Testamento y las están incorporando dentro de la iglesia del Señor. Quiero que empecemos mirando lo que el apóstol Pablo nos dice en la Carta a los Galatas. Esta carta registra la ocasión de la visita del apóstol Pablo a Antioquía y de la oposición y condenación que Pablo hubo de hacerle al apóstol Pedro. Dice el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, ¿a qué se debió esta acción de Pablo contra Pedro? Porque dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. La razón para ello la leemos en el verso 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La razón por la cual Pablo enfrentó cara a cara al apóstol Pedro y lo condenó, lo reprendió, fue porque el apóstol Pedro estaba judaizando. Vamos a leer este versículo 14, hermanos, en dos versiones diferentes. La reina Valera, que es la que estoy utilizando, dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le dijo Pablo al apóstol Pedro. Leyéndole en la Biblia de las Américas, como lo vierte esta versión, es que Pablo le dijo a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O, en la nueva versión internacional, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Eso era lo que estaba ocurriendo. Pedro estaba obligando a los hermanos gentiles a que practicaran el judaísmo, no el cristianismo. El término judaizar nos dice el señor Vine en su diccionario griego que viene de este término. Bueno, yo no pronuncio el griego muy bien, pero ustedes lo pueden leer ahí en pantalla. Y nos dice en el diccionario griego que judaizar significa literalmente judaizar, esto es conformarse a las prácticas y maneras de los judíos, como se usa en Galatas 2.14. O el señor Thayer, en su léxico griego, dice también que judaizar es adoptar las costumbres y ritos judíos, imitar a los judíos. Realmente, Pablo acusa aquí a Pedro de intentar obligar a los gentiles a vivir como judíos. Porque judaizar es adoptar las costumbres y ritos judíos, imitar a los judíos. Ahora, en el pasaje de Galatas que ustedes están viendo ahí en pantalla, vamos a devolvernos en la lectura. Pablo le llamó la atención a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y le dice que hacer eso, obligar a los gentiles a judaizar, según el verso 14, es no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y es más, estamos leyendo ahí en el contexto que eso de obligar a los gentiles a judaizar o adoptar las costumbres y ritos judíos, imitar a los judíos, según el versículo 11, es algo de condenar. Es algo que hay que resistir y condenar. Sugerir, enseñar, el adoptar las costumbres y ritos judíos, el imitar a los judíos, está totalmente prohibido por el Espíritu Santo. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Seiscientos años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el profeta Jeremías, Dios a través de él, profetizó lo siguiente. Jeremías 31, verso 31. Y aquí vienen días, dice Jehová. Está refiriendo a futuro. Seiscientos años después va a ocurrir esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios profetizó seiscientos años antes de que viniera el Señor Jesús que iba a hacer un nuevo pacto. Pero no solamente dijo eso. En el verso 32 dice que ese nuevo pacto iba a ser muy diferente. Empieza el verso 32 diciendo no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Jehová. Porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es importante que tengamos bien presente lo que Dios dice aquí a través del profeta Jeremías. El nuevo pacto que establecería en el futuro cuando viniera su hijo, ese nuevo pacto iba a ser completamente diferente al primer pacto. Esto que leemos aquí en Jeremías Hebreos capítulo 8, verso 8 y 9 lo cita como una profecía profecida, profecía cumplida. Tal cual como leemos aquí en Jeremías 31 lo leemos en Hebreos capítulo 8, verso 8 y 9. Por eso no lo voy a colocar aquí en pantalla. Pero si usted está tomando apuntes, hermano, o tiene su Biblia en la mano, lo invito para que abra el pasaje en Hebreos 8 y se va a dar cuenta que ahí está diciendo lo mismo que dice Jeremías capítulo 31. Quedándonos en la carta a los Hebreos en el mismo capítulo 8 pero bajando un poquito en el versículo 13 es bastante interesante lo que dice en conexión con lo anterior. Declara al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Señor Barclay en su comentario al Nuevo Testamento tiene un comentario valga la redundancia bastante interesante al respecto el cual es digno de tener presente en esta discusión de judaizar. dice así este pacto no solo este pacto será no solo nuevo sino también diferente en calidad y en especie. En griego hay dos palabras para nuevo. Neos describe una cosa que es nueva en cuanto al tiempo. Puede que sea una copia exacta de sus predecesoras pero como se ha hecho después de las otras es neos. La otra palabra kainos quiere decir no solo nuevo en lo referente al tiempo sino en cuanto a su especie. Una cosa que es simplemente una reproducción de algo que ya existía es neos pero no es kainos. Este pacto que Jesús establece es kainos y no meramente neos. Es nuevo y también diferente del Antiguo Testamento. Presta atención es nuevo y también diferente del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos usa dos palabras para describir al Antiguo Pacto. Dice que es gerascón que quiere decir no solo que se hace viejo sino también que se queda inservible. También dice que es afanismos que es la palabra que se usa para borrar una inscripción abolir una ley o arrasar una ciudad. Así es que el pacto que establece Jesús es nuevo en su especie y cancela definitivamente el anterior. Qué interesante lo que nos explica aquí el señor Barclay al decir Nuevo Pacto Hebreos 8.13 al decir Nuevo Pacto está hablando de algo totalmente diferente al Antiguo Testamento. No tiene relación alguna. Y la otra palabra que utiliza el escritor de Hebreos en el verso 13 es el término desaparecer. El señor Bain nos dice que viene de este término griego afanismos y que desaparecer significa es una palabra que sugiere abolición abolición todas las costumbres todas las prácticas todos los requerimientos de la ley de Moisés fueron abolidos. Además de todo esto el cristianismo no era una religión exclusiva para los judíos sino que pronto tendría más conversos gentiles que judíos. por esta sola razón es irrazonable suponer que la mayoría de los cristianos del primer siglo mantuvieron las prácticas del judaísmo porque de otra manera no estarían andando rectamente conforme a la verdad del evangelio. conformarse a las prácticas de los judíos sería judaizar que en palabras del apóstol Pablo es algo a lo que nosotros nos debemos oponer y condenar. Cosa seria no podemos mirar con liviandad el que se procure enseñar y exigir que la iglesia del Señor hoy día deba adoptar costumbres y ritos judíos porque eso sería judaizar. Eso nos llevaría a ser catalogados como cristianos que no andamos rectamente conforme a la verdad del evangelio y más aún como dice el apóstol Pablo estamos condenados. Es lo que Pablo nos dice en Gálatas en el capítulo 2 verso 11 y 14 que hemos estudiado. Pero no todo termina aquí mis hermanos. Matthew Henry en su comentario bíblico dice hablando de la carta a los Gálatas y en particular de lo que acabamos nosotros de estudiar del capítulo 2 dice en la epístola Pablo hace frente a unos adversarios concretos los judaizantes quienes habían conseguido embaucar a los Gálatas hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder desde el régimen de la gracia al régimen de la ley quienes eran los judaizantes eran judíos convertidos al evangelio que veían en Jesús al mesías de Israel pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo haciéndose prosélitos de Israel por medio de la circuncisión el peligro era muy grave puesto que si para salvarse era necesario el cumplimiento de la ley la cruz de Cristo había perdido su eficacia y su escándalo y el evangelio dejaba de ser lo que era la buena noticia o las buenas nuevas William Barclay comenta también si un gentil quería ser cristiano se tenía que ser judío primero ¿qué suponía eso? pues que tenía que circuncidarse y asumir toda la carga de la ley mosaica eso era para Pablo todo lo contrario de lo que quería decir el evangelio el señor Robertson en su comentario al texto griego del nuevo testamento escribe es posible la hipótesis de que cuando Pablo llegó a Corinto a finales del otoño o a principios del invierno del año 55 o 56 después de Cristo recibió informes alarmantes acerca de los daños provocados por los judaizantes en Galacia había vencido en su lucha contra ellos en Corinto así que ahora desde Corinto les lanza esta fulminación el lenguaje y los temas y el tratamiento dado son los mismos que encontramos en Romanos así Galatas encaja exactamente entre segunda de Corintios y Romanos es una antorcha ardiente en la controversia con los judaizantes vemos entonces hermanos que este conflicto que se desató en Antioquía y que Pablo y Bernabé tuvieron que enfrentarlo cuando regresaron de su primer viaje de evangelización estaba poniendo en peligro la unidad de la iglesia del Señor y el esparcimiento de ella por eso fue necesario enfrentarla y atacarla hoy seguimos nosotros encontrando conflictos dentro de la iglesia del Señor que tienen que ver con el judaísmo hace unos años atrás un hermano con el cual yo trabajaba hombro a hombro predicando el evangelio en la congregación donde él predicaba en ese momento empezó a decir lo siguiente esta es una parte de sus escritos que me ofrecí a él para que estudiáramos la postura que estaba tomando porque no era conforme a la verdad del evangelio uno de sus argumentos era nos podemos reunir a tomar la cena del Señor como iglesia en cualquier momento después de las seis de la tarde de lo que hoy llamamos sábado pero que para Dios y sus creyentes hijos es ya el primer día de la semana o domingo me explico algunos de ustedes lo saben otros puede que no lo sepan bajo la ley de Moisés la manera de contar el tiempo era que cuando ya el sol se ponía en la tarde al ponerse empezaba un nuevo día por ejemplo en este momento son más de las cinco de la tarde cinco y treinta de la tarde aquí en mi país y más o menos ahora a las seis en punto seis pasaditas ya se habrá puesto el sol será de noche acorde al método judío de contar el tiempo entonces a las seis de la tarde va a empezar el viernes deja de ser jueves y empieza el viernes y así sucesivamente este hermano entonces tomando como base lo que era el método judío de contar el tiempo estaba enseñando que la cena del señor se podía tomar el sábado después de las seis de la tarde y no el domingo como nosotros lo hacemos hoy acorde al método romano de contar el tiempo en donde el día termina a las doce de la noche y empieza un nuevo día reuniéndose entonces el sábado después de las seis de la tarde que ya empezaba el otro día se estaría tomando la cena del señor el primer día de la semana o el domingo acorde al método judío de contar el tiempo ¿cuántas iglesias lo estarán haciendo hoy en día? no lo sé sí sé que hay algunos grupos que lo están haciendo de esa manera entonces el domingo les queda completamente libre para estar con sus familias para dormir hasta tarde para hacer distintas actividades salir a jugar etcétera porque ya tomaron la cena después de las seis de la tarde del día sábado en donde empezó el día domingo o el primer día de la semana también otro de sus argumentos que presentaba este hermano era que la influencia sobre la iglesia del calendario judío es evidente en los escritos de los llamados padres apostólicos ver estos ejemplos de algunos escritos que son anteriores al año 325 bueno yo me di a la tarea de ponerme a investigar a estudiar ese argumento que él estaba planteando de que la iglesia del primer siglo había sido influenciada por la manera judía de contar el tiempo y que eso era evidente en los escritos de los llamados padres apostólicos bueno primero que todo aclaremos quienes son los padres apostólicos en el libro los padres apostólicos del señor Lightfoot en el prólogo explica y dice son conocidos con el nombre de padres apostólicos una serie de escritos de la iglesia primitiva que trataron o se supone que trataron en vida directamente con los apóstoles de lo que no hay duda es que sus escritos son un verdadero tesoro que nos transmite de forma directa el pensamiento y las costumbres de la iglesia primitiva en su interpretación de las enseñanzas del señor en otro libro que se llama lo mejor de los padres apostólicos por Alfonso Ropero nos explica también lo de los padres apostólicos dice por su relación inmediata con los apóstoles de Cristo estas obras nos informan en la medida de lo posible de la vida de la iglesia cuando dejó de existir el último de los apóstoles ¿cómo actuaron los creyentes cuando faltaron los testigos oculares de Cristo? ¿cómo vivieron su relación con Cristo y el Espíritu Santo estas generaciones posteriores? ¿cómo se entendieron a sí mismos en espera de la segunda venida de Cristo? los apóstoles Pablo en concreto tuvieron un interés particular en formar hombres fieles que a su vez fueran capaces de enseñar a otros y los padres apostólicos son sus primeros frutos conocidos o Pedro también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas segunda de Pedro 1 15 cómo se cumplieron estos anhelos apostólicos cómo se guardó la memoria de los apóstoles cómo se formaron los maestros de la iglesia por el testimonio de los padres apostólicos que hoy tenemos seguro que nos faltan más somos capaces hoy día de detectar lo que es espurio o falso en el canon de la escritura de lo que es verdadero tan constante es su referencia a los escritos bíblicos reflejan la preocupación por mantener y transmitir la enseñanza apostólica que han recibido de labios de los mismos apóstoles siendo entonces eso así hermanos lo que son los padres apostólicos vamos entonces a citarlos que creían que enseñaban los padres apostólicos con respecto al judaísmo a la circuncisión al tomar ritos y prácticas de los judíos a querer parecernos al judaísmo a los judíos tertuliano padre apostólico del siglo segundo escribe solemnizamos el día después del sábado en contraste con los que llaman día de reposo a este día y en el que y en él se dedican a holgar y a comer apartándose de las antiguas costumbres judías de las cuales ellos son ahora muy ignorantes que está diciendo aquí tertuliano solemnizamos el día después del sábado cuál es el día después del sábado el domingo el primer día de la semana que está diciendo tertuliano solemnizamos el día después del sábado el día especial solemne sagrado para nosotros es el primer día de la semana el día que sigue después del sábado en contraste con los que ya con los que llaman día de reposo a este día vemos entonces que este padre apostólico tertuliano para el segundo siglo enseñaba que debíamos apartarnos de las antiguas costumbres judías no practicar el judaísmo no ser judaizantes también escribe nosotros no seguimos a los judíos en sus peculiares observancias en cuanto a la comida y sus días sagrados ya habían muerto los apóstoles ¿quiénes estaban? los que le siguieron a ellos conocidos como los padres apostólicos en el libro los padres apostólicos en la epístola a Bernabé y ustedes pueden observar ahí la fecha que dice 130 años 130 después de Cristo vuestras lunas nuevas y sábados no puedo soportarlos estas cosas pues él las anuló hablando del señor Jesús él las anuló para que la nueva ley de nuestro señor Jesucristo siendo libre del yugo de la obligación pueda tener su oblación no hecha de manos sigamos Justino Mártir otro padre apostólico después del primer siglo hay algún otro asunto amigos míos por la que se nos culpa que esta que no vivimos conforme a la ley ni somos circuncidados en la carne como sus antepasados todos lo fueron ni observamos los días de reposo como lo hacen ustedes volviendo a la epístola Bernabé vuestras lunas nuevas y sábados no puedo soportarlos estas cosas pues él las anuló para que la nueva ley de nuestro señor Jesucristo siendo libre del yugo de la obligación pueda tener su oblación no hecha de manos en la pístola de Ignacio otro padre apostólico a los magnesianos no debemos sabatizarnos más sino que debemos guardar el día del señor en el cual nuestra vida fue levantada este es el día del señor el día consagrado a la resurrección el más importante de todos los días también dice porque si incluso en el día de hoy vivimos según la manera del judaísmo confesamos que no hemos recibido la gracia porque los profetas divinos vivían según Cristo Jesús es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo porque el cristianismo no creyó no se unió en el judaísmo sino el judaísmo en el cristianismo en el cual toda lengua que creyó fue reunida a Dios la pístola de Ignacio a los filadelfianos pero si alguno propone el judaísmo entre vosotros no le escuchéis porque es mejor escuchar el cristianismo Eusebio de Cesarea autor de la historia de la iglesia del siglo cuarto año 324 después de Cristo hablando de los patriarcas antes del diluvio escribió ciertamente no se preocupaban de la circuncisión corporal hablando de los patriarcas antes del diluvio ni se preocupaban en observar los días de reposo y de la abstención de unos y otros alimentos como tampoco nosotros pues todas estas cosas fueron instituidas primeramente por Moisés para que fueran cumplidas en simbolismo pero ahora los cristianos no las llevamos a cabo sin embargo reconocieron al Cristo de Dios cuando como ya hemos demostrado se apareció a Abraham deliberó con Isaac habló con Israel y conversó también con Moisés y con los profetas posteriores tal como lo exponía en su argumento el hermano del cual les comentaba que la iglesia primitiva fue influenciado por el judaísmo observamos entonces que los padres apostólicos muestran que después de la muerte de los apóstoles continuaron enseñando lo mismo que los apóstoles enseñaron y no permitieron bajo ninguna circunstancia que la iglesia practicara el judaísmo o fuera influenciada por el judaísmo era una religión totalmente nueva como Pablo le dijo a Pedro ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿por qué obligas a los gentiles a adoptar las costumbres y ritos de los judíos a imitar a los judíos? Pablo le decía a Pedro eso no es andar rectamente conforme a la verdad del evangelio y si usted va a persistir en eso eso hay que condenarlo bueno eso mismo hermanos debemos hacerlo hoy en día esa fue la problemática que encontró Pablo y Bernabé cuando regresaron de su primer viaje misionero y ahora muchas iglesias iglesias de Cristo locales se están dejando judaizar queriendo imitar a los judíos en sus ritos y en sus prácticas que no